¿Dónde irán todas las ganas de querernos más? El otro día lo puse en las redes, ¿no? Que me sentía como el niño antes de que llegaran los Reyes Magos, ¿no? Estaba como ilusionado, acojonado por no saber lo que te van a traer de regalo, ¿no? Pero bien, muy bien, muy contento de poder seguir cumpliendo etapas, sueños y momentos. Si cae el techo, no puedo respirar, ¿qué habremos hecho para torcernos más? La gente a mi alrededor me dice a veces, te expones demasiado con lo que cuentas. Fíjate, creo que además me va dando más la razón a cosas que he dicho. No me siento ni músico ni artista, me siento una persona que a través de hacer canciones puede sacar lo que lleva dentro, ¿no? Y así soy. El día que no me pasen cosas, pues a lo mejor tardaré más en sacar un disco. Pero todas las canciones, y en este disco sobre todo, todas pasan por el lado de las emociones. Llevo encontrándome con gente en la calle, ¿no? Lo comentaba antes y durante seis años, ¡Ay, tío, estás un poco moñas! ¿Por qué no vuelve tu lado cañero, tal? Sí, bueno, pues se ha vuelto cuando tenía que volver y de manera natural. Porque las canciones pedían eso para sonar. Es un disco intenso, es un disco potente y tiene un sonido bastante parecido al de las ganas. Luego hay también muy... Hay mucho sonido, ¿no? Que te puede recordar en momentos al canto, seguramente, pero al canto de 2016. Ahí te puede recordar a Green Day, a Foo Fighters, a cosas así. Pero luego también te recordará alguna canción al sonido de Cero o al sonido de canciones como Beatles y Stones del disco anterior. Maravillosa. Hay de todo. Espero que no vuelva más, que se quede tan quito como está. Hablamos una noche, nos llamamos, y le conté un momento que estaba pasando, y nada, al día siguiente me llamó y me dijo ayer cuando colgué escribí esta canción y creo que es para ti. Si te apetece que sea tuya, te la regalo. Qué guapo. Entonces, nada, hicimos una grabación en el estudio de mi casa. Él tocó la batería, la guitarra, el bajo, hizo coros. Yo canté, Iñaki tocó el jamón y para mí es el regalo de Leiva. Así se va a llamar en el disco. ¿El canto es lo que volverá? Pues no lo sé. Seguramente algún día nos apetezca hacer una gira o juntarnos o yo qué sé. Pero ahora mismo no entra dentro de nuestros planes. David Otero y Dani Martín están volviendo a hacer barbacoas, a juntarse, a quedar en un coche, en un parque, y ponerse sus canciones y para mí eso es lo más bonito.